Son los caminantes Cantando a pie firme En voz de la Virgen Que sonriente espera Casi a la carrera Todos se dirigen A darle a la Virgen Cantatas gaiteras Casi a la carrera Todos se dirigen A darle a la Virgen Cantatas gaiteras Son los caminantes Que vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita les bendice el pozo De amor religioso En la procesión Los caminantes Que vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita les bendice el pozo De amor religioso En la procesión El grupo le reza Le canta y la atiende Se alegra y se prende De la amada jefa Es una promesa Que pica y se extiende Y al llegar noviembre Sus almas expresan Es una promesa Es una promesa Que pica y se extiende Y al llegar noviembre Sus almas expresan Los caminantes Que vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita Les bendice el pozo De amor religioso En la procesión Caminante no hay camino Los caminantes Que vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita Les bendice el pozo De amor religioso En la procesión Noviembre es quesito De amor y de sueños Un pueblo risueño Por Chinca bendito Canta el pollo grito Full emocionado Al pueblo adorado Del sol infinito Canta el pollo grito Full emocionado Al pueblo adorado Del sol infinito Los caminantes Vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita Les bendice el pozo De amor religioso En la procesión A la virgen Los caminantes Vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita Les bendice el pozo De amor religioso En la procesión Los caminantes Los caminantes Vienen en la honora Vienen rezando Llorando Para ti Casta señora Los caminantes Vienen en la honora Y es que tu pueblo Te venera Y te quiere Te pide Y también te adora Los caminantes Vienen en la honora Virgen de Chiquinquira Te pedimos tu bondad Venezuela Te refloran Los caminantes Vienen en la honora Cúbrenos con tu manto Chinita Con tu mirada Sanadora Con tu mirada Vienen en la honora Cantando sus noas Con fe y devoción Y la chinita Les bendice el pozo De amor religioso En la procesión Que te parezca Que te parezca